Hola, ¿qué tal felinos? ¿Cómo están? La verdad es que yo estoy muy feliz, estoy muy contento. Hoy hay ruta, hoy se rueda, hoy se rueda padre, hoy se rueda bonito y ustedes me van a acompañar en nuestra nueva aventura mis hermanos. El día de hoy nos vamos a dirigir hacia el pueblo mágico del Teúl de González Ortega, el cual se encuentra en el estado de Zacatecas, para allá está Zacatecas, entonces ahorita ya estamos en la carretera que nos va a llevar rumbo a ese destino, pero la verdad es que es una carretera muy muy chingona, ¿por qué? Porque está llena de curvas y el pavimento hasta la última vez que yo la recorrí estaba en muy buenas condiciones. Aparte que sinceramente los paisajes que llevan hacia ese destino, hacia el Teúl, la verdad están muy 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 chingones. Y la verdad es una carretera que me gusta bastante, ya tenía muchísimo tiempo que no la recorría, yo creo que poco más de un año, la última vez que la recorrí fue con Constantina, pero el día de hoy viene Alesa con nosotros, que como ustedes ya la conocen, es la nueva integrante de este canal. Así que ya está la moto lista, ya estoy yo listo y pues ahora sí, vámonos mis hermanos. Mis hermanos recuerden que toda la ruta del día de hoy la voy a trackear en la aplicación de Ford Riders. Aquí abajito les voy a dejar el nombre de la ruta para si gustan hacerla. Adelante mis hermanos, les aseguro que les va a encantar. Ahora sí, listos mis hermanos, vámonos. ¡Alegrame! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Felinos, esto es uno de los miradores que están en la carretera que va rumbo al Teúl de González Ortega. Que la verdad, ya empezando la ruta, ya te está mostrando lo impresionante que va a ser esta rodada. Donde estamos, simplemente es increíble. Me encanta este lugar, me encantan las vistas, me encanta la tranquilidad de esta carretera. Y todo esto es parte del ser motociclista y nunca me voy a cansar de decirlo. Me encanta hacerlo, me encanta la ruta, me encanta disfrutar el viaje, me encanta admirar estos paisajes. Simplemente es algo que me fascina. ¿Por qué? Porque cuando tienes estos paisajes, tienes estas vistas, tienes una carretera que está increíble, llena de curvas. Que te lleva a un lugar también muy, muy chingón. Creo que no hay mucho más que pedir. Así que mis hermanos, este es uno de los miradores de la carretera que va hacia el Teúl de González Ortega. Chiquen las vistas. Y bueno mis hermanos, ya estuvimos aquí un ratito en el mirador. La verdad es que siempre se lo he dicho, las vistas son espectaculares. La GoPro no le hace nada de justicia a lo que el ojo humano alcanza a percibir. Pero sinceramente si van a hacer esta ruta, vale la pena que lleguen. Se paren un ratito de aquí, disfruten el paisaje, tomen sus fotos, etc. Lo que ustedes quieran, pero háganlo mis hermanos. Es parte de disfrutar el viaje. Ahorita vamos a tomar ya de nuevo carretera. Nos queda de viaje hacia el Teúl sobre una hora, hora y media. Pero ustedes lo van a ver, está lleno de curvas como se los comenté. Así que mis hermanos, vámonos. ¡Suscríbete al canal! Nosotros como motociclistas sabemos que cada una de las carreteras que recorremos cuenta con una personalidad propia. Una personalidad que nos impregna a través del pavimento toda clase de sentimientos, ya sean buenos o malos, pero que de igual manera nos hacen vibrar encima de nuestras máquinas. Por lo general esta carretera genera en mí un sentimiento de entera paz, la cual me lleva a estar en plática continua con mis pensamientos, pero al mismo tiempo sintiéndome fusionado con mi máquina y dejándome llevar al compás de los latidos de su motor. Pero esta vez fue distinto. Invadió a mi cuerpo un sentimiento de nostalgia dado que esta carretera la recorrí decenas de veces a bordo de Constantina. Y hoy me acompañaba una nueva dama. Pero no quiero que se malentienda mi nostalgia como algo negativo, porque no es así. Simplemente recuerdo y le doy gracias por todas las aventuras vividas y las futuras que vendrán. Pero hoy, hoy tocaba disfrutar a Leza. Y vaya que fue así. ¡Suscríbete al canal! Bueno felinos, pues es que la verdad esta carretera no da pie para nada al aburrimiento. Está lleno de curvas como ustedes lo pueden notar, pero no son curvas que sean muy rápidas. O sea, son curvas para irlas disfrutando, ir admirando el paisaje, ir gozando tu moto. Y la verdad, no hay el por qué ir corriendo, sinceramente. Es algo padrísimo que tiene esta carretera. Hay algunas partes del pavimento que sí están un poco dañadas, pero simplemente es irse con cuidado y listo. Pero la verdad es que esta ruta tiene muchísimos paisajes impresionantes. Hace rato les mostré el mirador que está como al inicio de esta ruta. Pero es que de verdad las vistas aquí están impresionantes. Vean. No sé si alcancen a ver, pero el valle que está allá, puta. O sea, de verdad se ve increíble. Y todo el paisaje en general. Ahorita son épocas donde no llueve tanto o no ha llovido. Entonces sí se ve un poco árido el paisaje. Pero en tiempos de lluvia la verdad es que esto cambia totalmente. Y se ve muy, muy, muy bonito. Aquí tenemos a Leza. Como pueden ver, se comporta a la perfección. Estoy muy, muy, muy contento con esta moto. Sinceramente las curvas parece que las agarra solas. Y con esas llantas que traigo me da muchísima confianza para poder tumbar más la moto. Y disfrutar un poquito más este viaje. La verdad es que me he estado pare y pare y pare. Porque de verdad me encanta admirar el paisaje. Para poder apreciar todo esto. Y si realmente hacerme ver que esto que estoy haciendo es lo que me encanta. Y que sobre todo me hace sentirme muy, pero muy vivo. Pero bueno, a este ritmo la verdad es que vamos a llegar bastante tarde. Así que ya, es tiempo de ponernos en marcha mis felinos. Vamos. Un viajero siempre medirá su vida en kilómetros, lugares visitados, personas conocidas, experiencias ganadas y demás adjetivos que queramos anexar. Porque cada uno de esos kilómetros cuenta con una pequeña fracción de nuestro existir. Y eso es parte del legado que vamos dejando en este pequeño instante llamado vida. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos con verdadero amor y pasión. Porque esperamos ansiosos el fin de semana para levantarnos temprano sin queja alguna y salir a rodar. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace sentirnos realmente vivos. Este camino el Teúl ha escrito ya varios capítulos de mi vida, en donde he recorrido algunos cientos de kilómetros sobre su asfalto. Kilómetros que han consumido un poco de mi vida y a cambio me ofrecen experiencias únicas y muchas veces irrepetibles. Y sé que cada ocasión que vuelva a recorrer estos caminos estaré más viejo que la última vez. Pero no me preocupa porque sé que tendré mayor experiencia. Y esa experiencia me ayudará a disfrutar de mejor manera esa última vez. Y así será siempre para todos nosotros los motociclistas. Bueno felinos, después de una muy bonita ruta que la verdad me ha encantado, ha sido una gozada tantas curvas. Hemos llegado por fin aquí al Teúl de González Ortega. Este restaurante que se llama Los Jorges es muy emblemático para todos los motociclistas. Todo el mundo o todos los motociclistas que vienen aquí al Teúl de González Ortega es una parada obligada a comer aquí en Los Jorges. Ahí está el señor Jorge. Él es el dueño del lugar, es motociclista también. Y vamos a comer aquí. Después les voy a mostrar un poquito lo que es el pueblo de Teúl de González Ortega. Y posteriormente nos vamos a ir a Tlatelán, que está aproximadamente una hora de aquí. Y ya después nos vamos a Guadalajara. Así que primero vamos a comer mis hermanos. Bueno pues ya hemos terminado de comer aquí en Jorges mis hermanos. Está muy fácil de llegar, es por la entrada sur. Aquí al pueblo del Teúl. Luego luego lo van a ver ahí a mano derecha. Y ahorita nos dirigimos al centro del Teúl para poderles mostrar el lugar que la verdad les va a gustar muchísimo. Es uno de los pueblos mágicos de aquí de Zacatecas. Así que vamos a conocerlo mis hermanos. Por el parecer vamos a ver mis hermanos. Aquí ya está el templo. Estamos a espaldas. Entonces ahorita le vamos a dar acá a la izquierda para llevar así mostrarles bien cómo es este pueblito. Pero lo que pueden ver es de que es muy pintoresco. Está bastante bonito. Y aparte no hay gente. Y bueno felinos después de una ruta increíble y de una comida riquísima por fin hemos llegado aquí al pueblo mágico de Teúl de González Ortega. Mi nombre es Carla Lorena González Torres. Yo soy guía certificada de aquí del Teúl de González Ortega. También ahorita estoy como responsable del área de turismo. Bueno mira te voy a empezar a contar un poco de lo que es la parte más antigua del Teúl. Lo que es la parte de la prehistoria. Tenemos vestigios arqueológicos de 200 años antes de Cristo. Tenemos algunas tumbas de tiro. Tenemos una zona arqueológica. Esta parte de abajo era un valle y le llamaron la villa de San Juan Bautista del Teúl. ¿Por qué San Juan Bautista? Porque les cambiaron el dios más importante que era para ellos el Tlaloc. Que era el dios del agua porque esta es una zona muy fértil. Rara vez se nos escasea el agua. Y entonces Tlaloc era para ellos el más importante. Se los cambian por San Juan Bautista. Que es uno de los patronos o que se relacionan con el agua. Y entonces por eso fundan un 24 de junio de 1536 la villa de San Juan Bautista del Teúl. Y posteriormente ya se queda como villa. Años después cuando la guerra de reforma queda prohibido que los pueblos tengan nombres de santos. Cuando se separa la iglesia y el gobierno. Y se le quita el de San Juan Bautista y se queda como Teúl nada más. A mediados de 1900 le adhieren el de González Ortega en honor a Jesús González Ortega. Que fue un caudillo de la batalla de Puebla. Para la iglesia somos San Juan Bautista del Teúl. Y pertenecemos a Jalisco. Y para el gobierno somos Teúl de González Ortega y pertenecemos a Zacatecas. El primer edificio que se forma o se funda aquí en el Teúl es el santuario que se encuentra por la calle Trinidad Cervantes. Es el edificio más antiguo. Es un edificio de finales de 1500, principios de 1600. Y según los arqueólogos algunas piezas que se encuentran en la construcción del santuario. Que en aquel tiempo era un hospital de indios o una hospedería. Eran piedras que bajaron del cerro. El templo se construye, se inicia en 1771 y se concluye en 1824. Es también un templo de estilo barroco por la época en la que se construyó. Pero en realidad es austero. Es barroco por fuera y neoclásico por dentro. Pero es bastante austero. No es como, por ejemplo, la Catedral de Zacatecas. Que es un barroco exagerado. Un barroco churruburesco lleno de muchísimas compuertas. Nosotros no. Es un barroco bien austero. La cantera totalmente lisa. Y de piedra de aquí de la misma, alrededor del pueblo. Las casas, si tú te fijas aquí en el centro. Las calles son de una cuadra más o menos. Se ven como cuadras chiquitas. Porque las casas abarcaban una cuadra. Eran casas tipo hacienda en el centro. Normalmente una casa estaba con una construcción parecida a esta. Solo que el centro, en lugar de poner como cemento o piedra, era puro jardín. Y las habitaciones estaban alrededor. Eran arcos como estos. Y una puerta grande como esa que está a la entrada. Esas puertas eran características de las casas de aquí. Se le llamaba Zaguán. Aquí nuestro centro histórico es una zona de monumentos. Aparte de que somos pueblo mágico, somos zona de monumentos. La diferencia entre zona de monumentos y pueblo mágico es que zona de monumentos es cuando los pueblos conservan su centro histórico lo más apegado a como eran sus estructuras. Las casas, los techos, las fachadas. Y tiene ciertas características que no vas a encontrar en cualquier centro. También tenemos otros edificios que están muy bonitos como el Andado Trinidad Cervantes. Que ese es, los primeros seis arcos son de 1800 y el resto de los arcos son de 1900. Son cerca de 40 arcos, 38 me parece, que son consecutivos hasta que termina la cuadra. Mira, en el templo de San Juan Bautista se encuentra lo que es una capilla dedicada a los santos mártires de la iglesia, que son San Agustín Caloca y San José de Belflores. Ellos fueron mártires de la Revolución Cristera y su martirio fue muy interesante porque San Agustín Caloca, a él le dan un balazo en el corazón y 50 años después se exhumanan sus restos y su corazón estaba incorrupto. De cuenta, a pesar de tener un fragmento de bala, la carne nunca se echó a perder, su corazón se mantenía intacto y es una de las reliquias que se encuentran ahí en la capilla. Era en Colotlán, Jalisco, pero él radicaba en Totatiche, pero lo fusilan en Colotlán. San José Isabel Flores, él muere en Amatitla, Jalisco, allá es donde lo matan a él. Él muere degollado, a él le cortan la cabeza y él muere, lo intentaron ahorcar, lo intentaron fusilar, no pudieron y al final lo degollaron. En la parte del centro está lo que es el kiosco, es un kiosco de estilo, le llamamos porfiriano porque fue construido en la época de Porfirio Díaz. Los kioscos en ese tiempo eran encargados por catálogo, eran de la refinería francesa, se mandaban pedir a Francia y se armaban aquí en México. Llegaban en barcos y ya los repartían a los lugares donde los solicitaban. Tener un kiosco era signo de que tenías una economía muy sólida. Nuestro kiosco es de principio de 1900, pues está lo que es la presidencia. La presidencia también es una pieza antigua o de la arquitectura antigua. Nuestra presidencia es una de las presidencias más bonitas de aquí de la región, porque conserva el estilo de como eran las casas antes. Es como una casona que tiene su entrada, su zaguán, alrededor están las habitaciones que son ahorita oficinas y en el centro un jardín. En el centro del jardín está un busto de Jesús González Ortega. El pueblo mágico de Tehulde González Ortega El pueblo mágico de Tehulde González Ortega La verdad es que vale bastante la pena Me gustó muchísimo Está muy bonito Y sobre todo que está muy bien cuidado De verdad se ve que el gobierno municipal de aquí Tiene en excelentes condiciones el pueblo Y eso es agradable Cuando vengan, busquen a Carla Les va a hablar muchísimo sobre este pueblo Sobre toda la historia Y les va a interesar bastante Como les comento, no todos los pueblos Es la parte exterior, la fachada que vemos Sino realmente su historia Así que ahorita ya nos dirigimos a nuestro próximo destino Tlatelango Y ya posteriormente a Guadalajara Es un poco tarde Pero vamos a tratar de hacerlo bien Conciso, pero rápido Así que vámonos mis hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!